Faltan muy pocos días para el Día de Todos los Santos, cuando la gente va a los cementerios a visitar a sus seres queridos que ya partieron. Y claro, las imágenes que se nos vienen a las mentes son esos cementerios abarrotados de gente, donde ya prácticamente no entra un féretro más, pero resulta que la tecnología avanza también para los cementerios. Y hay una nueva innovación de la cual nos va a hablar Maju Geiser, ella se encuentra en el cementerio de Puente Piedra. Se trata de los cementerios verticales. ¿Qué cosa es eso, Maju? Cuéntanos. Buenos días, Mabel. Pamela, este edificio que ustedes ven es el primer cementerio vertical del Perú. Esta es una técnica que ya se usa en países muy cercanos al nuestro, como en Ecuador, Colombia, Brasil y por supuesto también al otro lado del mundo, en Japón. Y es que de esta manera, tal como ustedes lo han comentado, se ahorra espacio. Pero aquí lo sorprendente es que este lugar parece un edificio de viviendas. Miren, tiene una entrada bastante común, usual, como cualquier edificio de viviendas. Y al interior un pasadizo. Esto podría parecer la recepción. Y luego lo primero con lo que vamos a encontrarnos son los ascensores. Miren, y pues hacia donde deberían estar los departamentos, más bien es donde se encuentran los nichos y los columbarios. Vamos a hablar además esta mañana con el señor Waldo Cierres, el director general de afectaciones del Parque del Recuerdo. Y yo quiero preguntarle, ¿cuántos pisos tiene este edificio? Buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Tiene ocho pisos, más una azotea donde tenemos una pequeña terraza de columbarios. Los ocho pisos están totalmente equipados con estos nichos que tú estás viendo, en cuatro filas. Primera fila, segunda fila, tercera y cuarta fila. ¿Cuántos nichos en total entra? 7.500 nichos. Y un número muy similar de columbarios, que es donde se colocan las cenizas cuando van por encima de la tierra. Esos son furnas. Eso quiere decir que en total tenemos espacio para unos 14.000 difuntos. Aproximadamente, así es. Sepulturas tipo nicho a perpetuidad. Ahora, esto recién se está construyendo. ¿Para cuándo lo tendríamos ya listo? Esto va a estar listo totalmente en el primer trimestre del 2020, pero ya literalmente estamos en la fase final de acabados y nos está permitiendo ofrecerle a nuestros contratantes directos una opción de preventa. Vamos a bendecirlo el primero de noviembre, aprovechando la gran afluencia que tenemos a nuestro parque del recuerdo de la zona norte. Mabel Papela, yo les quiero mostrar. Esto es la zona de los nichos. Aquí se colocarían los cajones y además las inscripciones que cada familia quiera hacer para sus difuntos. Y esta otra zona es la de los columbarios. Aquí se colocarían las cenizas, es decir, aquellos difuntos que han sido incinerados. Usted nos comentaba que hay igual cantidad de nichos como de columbarios, ¿no es verdad? Así es. Bueno, para aprovechar dos cosas. Primero, el espacio, la distribución física del edificio. Y en segundo lugar, acogiendo también una demanda futura que va a suceder con las personas que han incinerado, que han cremado a sus familiares y tenemos una opción de poder albergarlos en este moderno edificio. Ahora, queremos hablar del precio. ¿Esto lo hace mucho más accesible que enterrar a mi difunto en la tierra? Sí, o sea, más que hacerlo, además de accesible, hacerlo práctico porque muchas personas hace mucho tiempo demandaban este tipo de producto. Y proporción, la opción de sepultura. Es una gran opción, sin duda, para las personas que están planificando cómo va a ser también el último día de sus días, ¿no? Porque muchos planificamos nuestra vida, pero pocos planificamos nuestra muerte. Porque tendría que ser planificada porque ahí hay un gasto importante, ¿no? ¿Cómo quiero morir? ¿Dónde quiero que me entierren? Ahora, yo asumo que, como claro, hay mucha población y poco espacio en nuestra ciudad, pues también se opta por estos edificios, ¿no? El crecimiento de Lima es así. Sí, pero también creo que hay una costumbre por enterrar los cuerpos y no cremarlos, ¿no? Porque tiene que ver con una idea también de creencias, una idea religiosa. En realidad, lo más práctico es cremar el cuerpo y poder ponerlo en estos espacios pequeños. Y precisamente yo quería preguntarle al señor Sierra, ojalá que podamos conectarnos nuevamente con él, ¿qué es más barato? ¿Si enterrar o cremar? Señor Sierra, ¿no se ajusta? Hoy día, a ver, hoy día en Lima el 24% de la población crema. Sin embargo, tres cuartas partes... Eso nos permite a nosotros ofrecer ambos productos. Nosotros tenemos sepulturas y hoy día los nichos dan también una alternativa. Pero en el futuro es probable también que la cremación tenga unos niveles mucho más elevados de demanda. Y es por eso que nosotros hemos combinado o hemos dado esta opción mixta con los nichos y los columbarios. Ahora, señor Sierra, lo que también es costumbre es dejar flores, dejar peluchitos, dejar tarjetas. Muchas veces hasta comida les dejan a los muertos. Vemos que en estos lugares que se están construyendo no hay el espacio adecuado para hacer esto. A ver, esto va a tener un pequeño florero donde se va a poder colocar la opción de dejar una flor a su familiar difunto. Pero de alguna manera es mantener el lugar ordenado y limpio. Claro. Acuérdense que también nosotros obedecemos a regulaciones de la autoridad de salud que limiten en algunos casos el uso de flores frescas o demás objetos. Exacto, porque esto también trae eso. De darle respeto a los difuntos, pero finalmente cumplir las normativas que en ese momento la autoridad emane. Señor Sierra, y sáqueme de la duda, ¿qué es más económico, cremar o enterrar? Definitivamente cremar, pero al peruano lo que quiere es venir a visitar a sus fallecidos. Sí, claro, claro, claro que sí. Lo que damos es una opción finalmente para que sea accesible. Los precios, como me decía, van a estar al orden de los 10.000 soles, más o menos. Todavía no hemos salido en la pre-venta. Esperamos hacerlo los primeros días de noviembre. El primero de noviembre, aprovechando la festividad del Día de los Difuntos y Todos los Santos, nosotros vamos a hacer la bendición justamente el 1 de noviembre de estas instalaciones. ¿Señor Sierra, va a ser el mismo costo para los columbarios que para los nichos o se va a diferenciar el precio? No, 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 los columberos tienen literalmente el precio de la cuarta parte de un nicho, por su espacio. ¿Y hay algún plan familiar, señor Sierra? ¿Esto es para los nichos? Para los nichos y los columbarios van a estar a la cuarta parte. Señor Sierra, la familia muchas veces quiere estar juntas. Sí, le escucho. ¿Hay espacios para familias? No, no, porque como sucede en cualquier cementerio de nichos o cualquier edificio de nichos o pabellón de nichos, si yo quiero tener a los papás juntos, compro al costado o arriba abajo, dependiendo de lo que quieran elegir. Es cuestión de planificar. Y señor Sierra, ¿esta opción es para personas que recién han fallecido o alguien que ya tiene su familiar de repente enterrado en otro cementerio o en este mismo desee trasladarlo también lo puede hacer? Sí, por supuesto. Nosotros atendemos, normalmente nosotros tenemos dos maneras de venderlo. Uno, en necesidad inmediata, pero eso lo haremos recién el próximo año, el primer trimestre del 2020. Y en necesidad futura, que es la metodología de prevenir. Eso lo ofertamos con un precio menor inclusive y lo vamos a hacer en los próximos días a nuestros contratantes como una oferta especial. Muchas gracias señor Sierra, muchas gracias, muchas gracias Maju, la verdad muy interesante, pero además, sí, probablemente a algunas personas les incomode hablar de la muerte, ¿no? Todavía sigue siendo un tema tabú, pero hay que ser responsables, hay que planificarlo con tiempo, ¿cómo es que quiero yo trascender, no? Exacto. ¿Qué cosa quiero, cómo quiero que sean mis exequias? Gracias, pero sobre todo ir ahorrando para ese momento, porque lo peor que puede pasar es que la persona, el ser querido muera y el resto de la familia pues se miren los unos a los otros, ¿de dónde vamos a sacar el dinero para ese momento, no? Es una preocupación menos para la familia, ¿no? Porque encima del dolor de sufrir la pérdida del familiar, estar viendo de dónde sacar para pagar en el último momento el cajón, el nicho o el lugar en donde lo van a enterrar, hay que tenerlo todo preparado, es penoso de estar hablando de esto, pero lamentablemente así es, porque es algo a lo que todos vamos a llegar. Todos vamos a morir, yo ya sé cómo quiero que suceda, lo he compartido con mi familia y en algún momento, esperemos que por supuesto no suceda ahora, ¿no? Más adelante, con una cosa natural.